Ven, y así me adentro en la noche hasta quedarme dormido y me pides serenar en el sueño con el grito Y te cuido la lecheza que me despertó de un grito y te devolviendo este cielo cruzó la lucha despacito Abrazaba a gritar, escuchando este hermoso, esta lucha melodía preferí que el ardebún que arrancó el río en el brillo mucha pura chacaré para enseñarle a los ojos los misterios de la tierra